Espero no ser el único que he estado mucho más emocionado por un Camren que por un Shawn Milla Sorry not sorry bitches Hola Nikolos, ¿cómo está? Mi nombre es Nikolás Moreno y esto es Nikolás M Bienvenidos a un nuevo video y tengo ganas de ruptar Chiquitos, el día de hoy voy a reaccionar al regreso musical de Camila Cabello Y pues la verdad estoy emocionado, ¿saben? No teníamos una era de ella desde el 13 de enero del año pasado cuando sacó su álbum homónimo Camila Y dicho esto, bitch aún no te disculpo que no hayas sacado Cheat Up's Control como single, en serio That song was a fucking bob Y lo dejaste morir, bebé O sea, ahora va a quedar como en esos singles que pudieron haber sido pero que no fueran Y tengo una larga lista en ellos Pero vamos a reaccionar a las dos nuevas canciones y una trae de video Así que, bitches, what are we waiting for? Y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos que estás esperando Pero voy ya mismo por allá, ojalá Clica suscribirte, clica la campanita para que estés súper pendiente de las reacciones Más perras, divas, potras de todo YouTube También se llaman en mis redes sociales como arroba niculo Seme para que estés mucho, mucho más cajita Y te unas al fandom de los niculovers en Instagram, en Twitter, en toda red social posible Hoy quiero saludar a Jurani que me lleva pidiendo toda la semana esta reacción a la nueva camila cabello Y es una ni color súper celosa Pero es hermosa También quiero saludar a Vicky o arroba Vigevani a live Que dice que porfa, porfa, porfa reacciona a la nueva camila cabello Y que quiere que le mande un saludito, así que Hi, bitch Y por último para arroba everrayalpizomurillo Que dice que hoy 7 de septiembre está de cumpleaños Cariño, hoy es tu día de suerte Espero que todo esté súper bien Y que comas súper rico con tu familia Bueno chiquitos, y vamos a iniciar con el audio de Liar Tengo buenas expectativas porque la última canción que se llamó Liar Fue de Britney Spears de su álbum Glory Y si no la han escuchado, vayan Es de sus mejores canciones de ese álbum Debe haber sido single Sorry Justin Timberlake Hablemos de cómo está utilizando su rango vocal Que no lo está usando muy alto, sino al contrario Me gusta que sea tipo muy spoken words O sea, como... Sabemos que Camila puede cantar Pero me gusta que se atreva a hacer cositas diferentes Y también esperé que estaba... Que iba a explotar más fuerte el corazón Vamos a ver qué tal Las estrofas están... Amo cómo están las estrofas Oh no, there you go Acepto que ahora hay que escuchar el corazón Creo que esta canción va a crecer en mí Aunque acepto que no me gusta la portada Y será súper chévere que el coro explotara aquí más fuerte Acepto que creo que esta canción va a crecer mucho ¡Vocín de verdad! Memorando de cómo está No, 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 no ¡Déjame! 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 Oh no, there you go ¿Por qué no tenemos más de este saxofón en la canción? Me siento como con castañuelas Esta trompeta está O sea, todo lo que tenga trompetas o saxofón o algún instrumento de viviento Bitch, I am here Vamos a hablar chiquitos Esperen, no le he puesto pausa, ya Vamos a hablar chiquitos de la portada, no de tanto de esta, del single Sino de la portada de lo que podría ser el álbum de Camila Bitch Tú tan solo con respirar estás produciendo como mil dólares Porque respiraste y lo subiste a tu historia de Instagram No podrías pagar algún diseñador gráfico que tuviera conocimientos en Illustrator, Photoshop, no sé Siendo que te quedaste como con un diseñador de Corel Draw que no es malo Pero es como alguien que aprendió Corel Draw por sí mismo, ni siquiera viendo videos en YouTube Es como graphic design is my passion Girl, no Tú puedes hacer más, en serio, la portada, el concepto, o sea, como la idea es linda Puesta en práctica, no Y no estoy siendo hater O sea, si a ustedes les gusta esa portada Y les gusta el Photoshop que hay en esa portada y la edición Deberían revisar sus gustos Porque quizás es por eso que tienen relaciones no prósperas Por la calidad de personas con quienes se meten Vamos con Shameless Y Shameless si tiene video Oh no, there you go Me gusta esa calle ¿Qué es eso? No puedo ver Es como un niño Ay Dios, digo Se está confesando La mente me engañó horrible Porque yo juraba que en serio era como clones de Camila Pero ahora veo que son como look-alikes de Camila O sea, chicas que se parecen Ok 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 Bitch, esto era lo que quería Y hasta el momento La letra de esta canción está Y el concepto del video está Camila Bitch, this is on fire A esto es lo que me refiero Con que tú puedes hacer mucho mejor Que ese diseñador Además, vean como está acá Como puestan cuatro O sea, yo quiero arquear la espalda así O sea, yo quiero arquear la espalda así O sea, yo quiero arquear la espalda así Muéstrame que no tienes pena Es además que el breakdown está muy para danza contemporánea, ¿saben? Hay muchos conceptos del video que no estoy entendiendo Me siento pendeja Ok El puente Me siento Cada vez que aplaudo mientras sale una canción Me siento súper tía Como esa tía solterona Como guapachosa La coreografía con esta chica es de rojo Y la edición Yesss Yesss Oh my gosh. Creo que soy lesbiana. Ya quiero que alguien haga un video como Teoriashi Illuminati de Shameless de Camila Cabello. Porque sé que los va a ver, chicos. O sea, ellas no se pueden prender un poquito de fuego porque ya la iglesia y los fanáticos religiosos son como Dios, Jesús. ¡Chiquitos! Esta perra le está haciendo por todo lo alto. ¿Sí ves? O sea, por eso creo que ahora tengo mucha más rabia con Camila Cabello y es porque hace arte como esta, hace canciones como Shameless, como Liar, videos como Shameless, pero no paga un pinche diseñador gráfico bueno para la portada. O sea, es como... Ojalá que sea no sea la portada del disco. En serio, si llega a ser la portada del disco, me va a costar mucho reaccionar o no voy a ver la portada mientras tanto. Se los juro porque no puedo con la fealdad de esa portada. Con la... Ni siquiera es la fealdad de la portada en sí. Es la fealdad de la edición de la portada. ¿Qué les puedo decir? Del I.R. Excelente canción. Me gusta como incorporo esos ritmos como súper hispanos. Acá esta es una canción mucho más experimental, diría yo, con Shameless. Me gusta todos los elementos que tiene. Me gusta mucho el concepto del video, lo poco que pude entender. Pero siento que me hace falta entender mucho más y entender más teorías. Comenta por allá abajo cuál fue tu parte fab de esta reacción y de estas dos canciones. ¿Cuál es tu favorito? ¿Si es Shameless o es Liar? Yo no estoy por decidirme porque los instrumentos de viento de Liar me encantaron, pero lo experimental de Shameless me llamó mucho la atención. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Todos, todos, 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 todos! Mis redes sociales, chicos, ya saben que pueden seguirme por allá para estar mucho más cerquita los unos de los otros. ¡Hasta la próxima, Nicolores! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!